hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal descubre cómo hacerlo hoy hablaremos de cómo registrarme en visum si no tengo una cuenta bancaria o número de teléfono es posible quédense con nosotros para saber la respuesta empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien visum es una de las aplicaciones más utilizadas en españa como alternativa a paypal y que evidentemente nos permite librarnos un poco de las típicas transacciones y operaciones bancarias visum sirve para enviar y recibir dinero pero no tienes como tal que ir a hacer fila para depositar tu dinero y otro no tiene que hacer fila para ir a retirarlo sino que todo se hace de forma digital ahora algunas preguntas surgen con respecto a esta app y una de ellas es si visum como tal necesita una cuenta bancaria para funcionar y un número de teléfono hoy las vamos a responder y empezaremos con la primera pregunta bien respecto visum de saber como tal que esta plataforma se vincula con entidades bancarias o bancos así que como tal la pregunta relacionada a si debes tener una cuenta de banco es que hasta cierto punto sí ok pero si no tienes una cuenta bancaria y tú tienes como tal vinculación con alguna entidad financiera que no son lo mismo que los bancos en este punto puedes afianzarte en ella es decir hay fintech hay bancos y entidades financieras y no son lo mismo entonces visum te va a pedir que tengas al menos una entidad financiera para vincularse ok de todos modos aquí dentro de la plataforma pueden ver las distintas opciones que tienen y que acepta visum para que ustedes vean si alguna de ellas les sirve ok ahora ya que saben esto surge otra pregunta y es con respecto al número de teléfono bien con respecto al número de teléfono aquí si no hay alternativa que tienes que tener un número de teléfono de lo contrario no vas a poder vincularte en visum ok esa es una condición sine qua non entonces con respecto al banco hay un poco más de flexibilidad pero con respecto al número de teléfono no obviamente ustedes pueden comprar sencillamente una sincar colocarla en el número de alguien es decir en el móvil de otra persona y utilizarla para poder vincularse en cuanto ya tengan su número de teléfono y hayan hecho una vinculación con los pasos que pide visum van a poder enviar y recibir dinero ok no es necesario incluso descargar la app sino que pueden utilizar como tal la página web de hecho la persona que recibe el dinero tampoco tiene que tener la app sencillamente todo se gestiona a través de la cuenta del banco o de la entidad financiera que la persona tenga ok bien ahora que ya saben esto regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos pronto